con la venia señora presidenta adelante compañeras diputadas compañeros diputados muy buenas tardes doctor jorge alcocer varela señor secretario sea usted bienvenido a esta cámara de diputados estimado señor secretario usted señala que hubo una recuperación en 2020 de presupuesto en salud como resultado de la pandemia covid 19 este presupuesto si bien es cierto ha aumentado pero aún así se pueden identificar algunos subejercicios y en esta condición de vulnerabilidad de salud de que tenemos en los mexicanos pues es una circunstancia que nos resulta preocupante los subsidios destinados al rubro de prestación de servicios públicos con el insabi ascienden a 66 mil 700 millones de pesos en tanto que el tan criticado y extinto seguro popular pues era de 72 mil 900 millones de pesos entre 2012 y 2018 niñas niños y adolescentes presentan el 30 por ciento de la población y esto no se ve reflejado en un presupuesto digno para atenderlos por eso señor secretario de manera por supuesto que muy respetuosa le voy a hacer preguntas muy concretas a nombre de la bancada naranja pero yo le voy a pedir también respuestas muy concretas no para nosotros para méxico que las está necesitando porque no hay vacunas para el virus de papiloma humano desde hace tres años cuando habíamos logrado señor secretario que la este el virus de papiloma humano fuera atendido para niñas y adolescentes de manera universal porque tenemos años sin realizar el tamiz prenatal cuando esto podría darnos un mapa de salud para todo el país de qué es lo que viene y dónde tendremos que invertir en salud porque desde hace tres años hay escasez de bsg vacunas para hepatitis b para combatir el sarampión o tétanos entre otros cómo se está preparando méxico para enfrentar la grave situación que se nos viene ante la escasez de vacunas porque acabaron con los barridos epimediológicos que están dejando en alto riesgo a la población materno infantil y el riesgo de que regrese el sarampión con lo que esto representa una vez que habíamos logrado erradicar esta enfermedad en este país usted señor secretario quiero que me platique si tienen suficientes anticonceptivos e información y campañas para prevenir el embarazo en adolescentes y si hay suficientes píldoras del día siguiente o cómo se está aplicando la norma oficial cero diecinueve cero treinta y seis que es la norma de vacunación o cero cuarenta y seis en el rubro de la atención a las niñas adolescentes y mujeres en materia de violencia en cuanto a la atención y a la salud pública cómo vamos a recuperar las consultas de primera vez y las consultas de alta especialidad que va a ser méxico ante esta circunstancia cuántas mastografías o mamografías están realizando tanto en la ciudad de méxico como en el resto del país y esto cómo está contribuyendo a la prevención oportuna y la atención oportuna del cáncer de mama nos encontramos con la grave circunstancia de un incremento enorme el más alto en las últimas dos décadas de la muerte eh materna por favor diputada concluyo señora presidenta y con esto lo que le digo es que si me va a decir que todo es culpo de la pandemia por favor dígame este rezago cómo lo vamos a resolver es cuánto muchas gracias diputada flores gómez tiene la palabra para dar respuesta hasta por cinco minutos el secretario de salud el doctor jorge alcocer el doctor jorge alcocer muchas gracias diputada mirza flores me ha metido en un embrollo porque hay mucho que contestar puesto que usted preguntó mucho no está ligado a la pandemia sería una respuesta totalmente falaz embarazos no deseados que es una de las informaciones que dejé pendiente lo señalé yo que ya no había tiempo es un tema de interés prioritario en las políticas públicas en adolescentes y desde luego erradicar el embarazo en niñas activamente la secretaría participa en una estrategia para la prevención del embarazo de adolescentes también desde luego en la tasa global de fecundidad se refleja es decir el promedio de hijos por mujer a lo largo de su vida reproductiva es ligeramente superior a 2 y mantiene una tendencia a la baja y la tasa de fecundidad en los adolescentes es alta 67 puntos 69 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 15 a 19 años en en resumen estos son los datos que desde luego son que dan a méxico en la segunda región a méxico como una de las de mayor tasa de embarazo en adolescentes y es la más alta en promedio de la región o sea de la américa disminuir los de acuerdo a la estimación de conapos sería lograr que fuera esto hasta de 67.7 por cada mil mujeres de 15 a 19 años progresivamente hasta llegar al menos a un 40 a una cifra de 40 pero no hay que adelantar estas cifras mientras no tengamos completamente el diagnóstico pero si la acción la operación de ello es urgente y se está tomando en cuenta hay varias acciones de ello que se registran y que es de luego la pongo a su disposición para contener para con para completar lo que ya señalé a usted la maternidad materno infantil por tiempo no por falta de interés este es uno de los indicadores más sentidos más registrados más vigilados y más atentos a nivel mundial cuántos niños mueren en el primer año de su vida esto desde luego tiene que seguir abatiéndose no se ha logrado más que mantener durante la pandemia esta cifra y desde luego tenemos pendientes para el siglo para el 2030 cumplir con este y con la muerte materna como tal nos señala que no se hace entrando al tema de las vacunas que no se hace tamiz metabólico no esto sigue siendo seis en analitos como le llaman actualmente se están haciendo pues no lo repito aquí cuáles son los seis y hay retrasos desde luego en los procesos de adjudicación que afectan la cobertura los las pérdidas de los puntos de control del proceso lo hago yo en una forma autocrítica lo he revisado y esto es lo que se tiene que trabajar de inmediato y la problemática suma diversos obstáculos para lograr la meta universal por ejemplo en los años recientes ha ido oscilando entre 84.7 por ciento de la suma de esto que se logra el 75 72 79 84 en 2018 el 2019 76 y preliminarmente se estima que en 2021 vamos a tener el 86 por ciento y lograr una cobertura del 95 de las personas recién nacidas tamizadas oportunamente es de desde luego nuestro objetivo se piensa y se está evaluando el agregar todavía dos de estos llamados e indicadores para poder mejorar es la prevención de estas enfermedades que también son muy graves muy importantes por sus consecuencias en los niños esto desde luego doctora es lo que le puedo decir en principio no hay desabasto de vacuna de bsg lo hubo en el semestre pasado en el último semestre perdón de este año del primer de este el primer semestre y desde luego si contamos con anticonceptivos suficientes en un proceso de desconversión de las camas vamos a tener enfatizado lo que ya señalé del diagnóstico temprano y desde luego lo ya mencionado de la muerte muchas gracias muchas gracias secretario tiene la palabra hasta por tres minutos para réplica la diputada mirza flores gómez muchas gracias señor secretario gracias presidenta con su venia pues yo le agradezco que podamos aquí reconocer que estamos ante una grave circunstancia del embarazo en adolescentes y no solamente es porque haya un embarazo prematuro en adolescentes sino lo que esto genera y conlleva para el estado y para la nación dentro de la salud pública y lo que esto representa en pérdidas en el la que las niñas trunquen su vida en la deserción escolar en la seguridad y aparte señor secretario me preocupa el hecho de que no sé si usted está enterado en las condiciones en las que se encuentran muchos de los almacenes en donde se encuentran las vacunas hay muchos reportes graves no voy a mencionar ahorita para no politizarlo porque no no es mi interés politizar sino como lleguemos juntos a la resolución de un grave problema aquí hay delegaciones en la ciudad de méxico en donde los espacios en donde tienen almacenadas las vacunas se encuentran en situaciones para dar pavor a la población porque no tienen la situación de higiene que deben de tener y si quiere cuando yo me baje a la tribuna con mucho gusto de manera privada le hago llegar esta información para que usted pueda atender esta gravedad y podamos pues caminar juntos hacia la solución de problemas es gravísimo el tema del cáncer de mama el cáncer cérvico uterino la falta de atención a las mujeres a la salud sexual y reproductiva y esto tiene que importar no somos por primera vez en la historia de nuestro país doscientos cincuenta mujeres diputadas en este recinto y tendremos que ser doscientas cincuenta veces voces al menos al menos porque estoy segura tenemos compañeros que sean aliados a las causas de salud de las mujeres doscientas cincuenta voces al menos hablando de salud sexual y de salud reproductiva atención a vih y otras enfermedades de transmisión sexual atención a cáncer de ovarios atención cérvico a cáncer cérvico uterino cáncer de mama estamos hablando de nuestras mujeres nuestras hermanas nuestras madres nuestras primas nuestras amigas nuestras colegas que todos los días mueren por falta de atención lo único que pido es compromiso y lo único que pido es que los oídos del secretario a partir del día de hoy puedan prestarse para que trabajemos nosotras junto con usted señor secretario es cuanto señora presidenta muchas gracias diputada flores gómez